Más que dos Sí, recuerden que venimos con un nuevo formato y estamos trabajando porque ya en mayo, son las elecciones, pero también nosotros cumplimos siete años de estar en el aire, siete años, ininterrumpidamente, sin interrupciones, hemos mantenido el programa durante siete años y ya en mayo arribamos al séptimo aniversario. Vamos a ver qué hacemos y hacemos una fiesta y celebramos en un conjunto los mil seguidores que ya estamos en YouTube. Y hoy tenemos un contenido que siempre la gente, yo digo que es impredecible, pues siempre tenemos cosas diferentes, cosas variadas. Como esta imagen que vamos a ver ahora ahí, vamos a ver si alguno de los muchachos que están aquí, yo digo muchachos porque ustedes saben que nosotros, los dominicanos, a los contemporáneos de uno, uno dice muchachos. Vamos a ver esa imagen, sí, vamos a ver esas imágenes, es una imagen que hay ahí. A ver qué ustedes, acérquense por aquí, vengan acá, acérquense aquí, vengan. ¿Qué ustedes están viendo ahí en esa imagen que están viendo ahí? ¿Qué ustedes ven ahí? Dos mujeres. Dos mujeres. ¿Y ustedes qué ven? Dos mujeres, una en la pierna de otra. Una en la pierna de otra. Y están como mezcladas entre lodo, entre lodo. Sí, pero si ustedes cierran los ojos un momento y abren, van a ver qué ustedes van a ver, ciérrenlo y ábranlo. A ver qué ustedes ven ahora. Ábranlo y miren la imagen. O encéntrense en la imagen como con los ojos así medio cerrados. ¿Qué ustedes ven? ¿Qué imagen ustedes están viendo ahí? La de Jesucristo. No, no, miren con los ojos así. Usted se está yendo por otro lado. Miren como con los ojos cerrados y abiertos. ¿Qué usted ve? ¿Qué imagen usted ve ahí ahora? Miren así como con los ojos entre cerrados. ¿Qué imagen usted está viendo? Artista, artista, me da lo siento. Espérense, espérense. Él se está yendo por otro lado. ¿Usted está viendo? Ok. La imagen se trata de dos mujeres con el body paint, que es pintura en el cuerpo, pero también tienen unos body como de si fueran una leopalda. Leopalda. Sí, entonces, pero si usted se incentra en la foto de la mujer y se olvida de la mujer y usted cierra un poquito los ojos y mira así, usted va a ver una imagen más allá de las mujeres que están abrazadas ahí. Miren, a ver, ¿qué usted está viendo? No puede llegarle. Yo sí le llegué. Él le llegó. Esa es la imagen de Jesucristo que está ahí. Gané yo. Ganó, picho. Es decir, respetando a todo el que cree en imágenes, que no cree en imágenes, porque hay personas que no creen en imágenes, pero esto es un programa de entretenimiento. Pero la idea es que las dos mujeres simulan ser Jesucristo. Si usted se ve la cara de nuestro señor Jesucristo, entonces, volvemos, repetimos, respetamos a los que no idolatran imágenes. Pero esas dos mujeres están haciendo una obra de arte que se llama el body paint entre lodo. Ellas están en lodo, tiradas en el lodo. Pero cuando usted cierra un poquito los ojos y hace así, mire, mire, mireme a mí, y hace así, mira la imagen. Usted va a ver la imagen que es la cara de Jesucristo. ¿Todavía? Usted tiene que ir a un ojolo. Usted tiene problemas de la vista. Bueno, después de haber visto esa imagen, entonces, usted no vio la imagen que era de nuestro señor Jesucristo. No la vio. Reflexioné a la última hora, como si vi, le llegué. Le llegó. Estaba después de hacer que vi que era algo real. Bueno, es un arte que no... Estuve investigando de dónde se hizo ese arte con esas chicas que están entre el lodo, como semiabrazadas, así. Y lo que figuran es la imagen de Jesucristo. Bueno, como decía, respetando a todas las personas que creen en imágenes, o los que no creen, también les respetamos su creencia y todo eso. Pero quisimos traer esa imagen porque eso es una obra de arte de dos chicas entre el lodo, como ya vimos, simulando que están como abrazadas. Pero cuando usted hace así, cierra un poquito los ojos, entonces se ve la imagen de Jesucristo. Pero para seguir el programa, en el día de hoy vamos a recordar una chica que vino, que ella es colombiana. Se llama Juliana Delgado, pero artísticamente se llama Jader. 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 Así se llama el nietecito mío. El chiquito, sí. Bueno, pues ella se llama Jader porque es un hombre artístico. Vamos a ver a Jader y después bajamos con el programa en nuestro siguiente segmento. Adelante, Saulo. Díjame decirte, que se activen todos tus movimientos. Poco a poco el nivel vaya subiendo, no me digas que no. Yo quiero ver bailar tu cuerpo al ritmo de las olas, sexy movimiento. Y que todos los malos se los lleve el viento. Yo quiero verte bailar. Yo quiero ver bailar tu cuerpo al ritmo de las olas, sexy movimiento. Y que todos los malos se los lleve el viento. Yo quiero verte bailar. Ser buena música eso no falla. La escucha y te provoca bailar. Una cerveza brilla en la playa y agüita coco pa' refrescar. Y así entro en buen ambiente. Con mi ritmo candente. Yo quiero complacerte. Y contigo bailar. Yo quiero ver bailar tu cuerpo al ritmo de las olas, sexy movimiento. Y que todos los malos se los lleve el viento. Yo quiero verte bailar. Yo quiero ver bailar tu cuerpo al ritmo de las olas, sexy movimiento. Y que todos los malos se los lleve el viento. Yo quiero verte bailar. Y así entro en buen ambiente. Con mi ritmo candente. Yo quiero complacerte. Y contigo bailar. Contigo todo es especial. Vente pa' acá vamos a bailar. Tú me indica, yo sigo el flan. Pero lo que quiero es gozar. Contigo todo es especial. Vente pa' acá vamos a bailar. Tú me indica, yo sigo el flan. Pero lo que quiero es gozar. Yo quiero ver bailar tu cuerpo. Al ritmo de las olas, sexy movimiento. Y que todos los malos se los lleve el viento. Yo quiero verte bailar. Yo quiero ver bailar tu cuerpo. Al ritmo de las olas, sexy movimiento. Y que todos los malos se los lleve el viento. Yo quiero verte bailar. Déjame seducirte. Pa' que se activen todos tus movimientos. Poco a poco el nivel vaya subiendo. No me digas que no. Es yo y del bebé. Ven y del bebé. Te lo digo, te intento. Dímelo Mario. En el bebé. Bravo, ahí estamos viendo el aplauso de ustedes para Jader. Donde quiera que esté, saludo para ella, para Jader. Pero ahora vamos a entrar a un tema que es para llamarle la atención a todas las personas que en su casa, pues yo he visto personas que aparte de su nevera tienen un bebedero para beber. Y en las empresas también. Aquí tenemos uno, pero aquí no pasa eso. Un bebedero de una neverita. Un bebedero de la neverita así de esa que le ponen el cambumbo, el pote, el galón arriba. O así, pero vamos a hablar llano, como la gente entiende. Entonces, hay una situación ahora que los ratones aprendieron a beber agua en los bebederos, señores. ¿Usted ha visto eso? Una cosa así. ¿Cuál perro entonces ahora? Sí. Vamos a ver la imagen con nosotros hablando ahí, porque solamente hay imágenes, para que ustedes vean qué hace este ratoncito. Es decir, que los ratones, estos roedores, miren cómo se ve ahí. Esto se está grabando de una cámara, de una cámara de seguridad. Mira cómo él va, llega, sube y va directo a la boquita del agua. Y él mismo abre la llave. Sí, sí. Que nadie se la abre. Él está bebiendo agua ahí. Y eso no es montaje, eso no es que diga. No, no, eso no es montaje. Entonces, a las personas que tienen ese tipo de, o esa neverita, tipo bebedero, tienen que tener cuenta, o no la tengan, por ejemplo. No, se puede tener, Francis. Yo te voy a dar una idea. ¿Qué? Ya puede venir un cristal y montarse de adelante. Ajá, un cristal. Ahorita te rompen el cristal los ratones porque aprenden demasiado técnicas. Si no se le pone un cristal, se le puede poner de noche, en lo que se está la madrugada, se le ensambla, se le ensambla así una maderita fina, y cuando sea de oficina o sea de algo, se le quita por la mañana. Porque en la mañana ellos no lo van a hacer. Van a tener que hacerle un tipo de puertecita. Mira, claro. De que cuando tú vayas a beber agua, la abras. Exactamente. Mira cómo va ese animalito ahí. Y sabrá Dios cuántas veces a nosotros nos ha tocado beber agua zapoteada por un ratón. No, pero bebelas no es nada. Hay personas que se han pegado, ¿no? Espera, que se pegan de la madrugada. Claro, bebelas no es nada. Porque ya cuando tú la abres, siempre uno no está acostumbrado a botar un ching. Tú ves entonces, ¿qué sucede? Uno bota un poquito de agua, siempre cuando uno abre un bebedero de eso. Pero, ¿qué sucede? Que tú vas allí y te pegue, que nadie esté ahí, tú no tengas vaso. Y tú quieras beber agua. Tú quieras beber agua. Yo lo que digo es que... Bueno, yo no encuentro. Yo me sorprendí cuando me mandaron ese video. A lo mejor que te diría yo de alguna manera. Hay una tallita muy especial que tú le pones tuallitas encima porque... Que vas hasta abajo. Ahora, una pregunta, Francia. Francia, una pregunta. ¿Qué tú estás viendo ahí? ¿Tú estás viendo una oficina o viendo qué? No, eso es como una oficina. ¿Por qué es que es un ratón demasiado grande? Es una oficina. Para una oficina. Y lo fácil es que él brinca. Sí, que los ratones andan donde quiera, los robedores, como dicen. Sí, pero es que él no pensó para subir Francia. Claro, el ratón piensa. ¿Piensa? Claro, no, el ratón piensa porque el ratón se aparea. Ya, yo le digo la verdad. Ya yo tengo miedo de beber agua. Y aunque tú bote un chin de agua, que si o qué, que bote un chin como quiera, ya yo tengo miedo de beber agua. Tú no sabes que el ratón se aparea boca arriba. ¿Eh? El ratón. Se aparea. El ratón hace el seso como lo hace el humano. A boca arriba. Sí, claro. Y la ratona se le sube arriba. Sí. Y agarra. Ah, pues también está. Es que nosotros somos, ya tú sabes, mercaderos. Sí. Trabajamos un mercado a veces. Que uno ve cosas que hacen los ratones que tú no los crees y no los ves. Sí. Vamos a llevar saludos a todas las personas que están en sintonía desde YouTube, en Facebook también, que nos están escribiendo de que ya ahorita mandamos los saludos. Pues sí, entonces tú dices que, pero ¿qué tiene que ver que ellos se apareen a boca arriba a que un ratón venga a una nebrita a beber agua? Francis, mira, uno de los insectos más fuertes en la vida y en el mundo, voy a decir, porque en todos los lados donde hay ratones, más inteligente es el ratón. El ratón. El ratón se roba un huevo y se pone a boca arriba y tiene una carretilla. Sí, lo arrastra. Arrastra al otro y el otro va a boca arriba. Se roban el aceite, meten el rabo, el rabo entre el aceite. Y se lo van pasando. Y se lo van pasando. Ahí viene aceite. Entonces, lo vayan a depositar donde ellos lo llevan. Entonces. Un ratón significa poca cosa porque el ratón está hecho para comer la comida que el hombre trabaja. ¿Para comer? Para comer la comida que el hombre trabaja porque el ratón no significa nada para... No, y el ratón no come la comida que el hombre trabaja. La que cocina. El ratón la daña. Porque el ratón tú le pruebas en un plato de comida y se mete entero en el plato de comida. Ya tú no te puedes comer la otra. Si buscan un buen sasón, diría yo. Ya yo vi que a usted le falta una especie. Es decir, que si en el medio, si en la orillita no te hay buen sasón, se mete para el medio. Ahí voy a cocinar, no me había la comida. Es que la sopita y un celular, el sasón y un celular. Entonces yo cheque a ver qué es lo que es con qué es lo que. Exacto. Entonces te dicen que buscando un buen sasón. Un buen sasón, diría yo. Yo le exhorto que aunque a los que lleguen a la neverita que le van a poner la puerta, que le busquen una solución. Gonzalo, vamos a ir a seguir viendo la imagen para que las personas que están en sus hogares puedan ver de lo que estamos hablando. De este ratón que va a una neverita, a un bebedero, a beber agua. Como que esa nevera es de él. Directo. Él fue que compró el galón. Él sabe directamente dónde que está. Ahí está una mano señalando todo lo que él hace. Que él va y se pega a esa llavecita. Mira cómo sube. Ay, dame comida sin agua. Pero yo digo, ¿por qué se rebala si es algo metálico? Francis, yo te voy a dar una idea a ti. Yo no creo en eso. No, pues yo creo. Cree a lo que eso es verdad. No, Francis, porque yo te voy a decir algo. Francis, el ratón subió muy rápido. Es que él está impuesto ya. No, es que eso rebala. Él tiene que rebala obligado. No, es que eso fue verdad. Eso no es montaje de... Coño, pero entonces mira cómo sale el dedo del hombre. Señala. Mira cómo sale el ratón. Eso se está grabando de una pantalla donde están viendo el video. Y ella señala, porque una mujer señala. Mira cómo él sube ahí. Entonces no había nadie ahí. No, no había nadie. Eso lo grabaron de una cámara de seguridad. Entonces la persona lo reproducieron. Por ejemplo, en el celular yo lo reproduzco y estoy señalando. Y están grabando con otra cámara para que se vea lo que pasó. Mira, el ratón sale del mismo lado y vuelve al mismo lado. El ratón sale del mismo lado. Sí, claro, porque él es secretario ahí ese ratón. Artista, ¿cuántas veces usted durmió en el suelo que los ratones iban? ¿Quién sabe cuántas veces? ¿Quién más veces? Entonces cuando yo tenía 15 años, un ratón le mordió la nariz a una prima mía que dormía no todo esto en el suelo. Ahí, ahí. Porque antes había ratones que parecían puercos. No, todavía hay. No, porque ahora los más viñuelos son los que hacen más maldad. Los vigañuelos. Sí, y los grandes. Esos son los más destructivos, los destructores, los vigañuelos. Entonces, Francia, mira, los grandes de hoy en día ya se mueren porque ya no pueden parir. Se mueren de vejez. Pero mira, la prima mía le rulló la nariz entera. De que ellos soplan cuando están... Sí, soplan. El ratón sopla con sí. No te des cuenta. Son verdad. Y cuando tú despiertas, porque yo me acuerdo a un tío mío en el campo, le rulleron los pies. Y me meten a la gente con mucha masa, que lo asoplen. No, no. El ratón asopla. Pero una pregunta. Por ejemplo, ya ustedes vieron ese video. Si ustedes van a esa empresa y saben que ahí fue que el ratón hizo ese asunto, ¿ustedes beberían agua de esa neberita? Bueno, Francia, yo siempre ando hasta con un refrego caliente en mi bulto. Yo soy muy conservador. Le regalame un poco de agua, ¿no? Bueno, ¿y usted? Yo le digo, dame comida, pero yo me voy colmado, voy a la casa cuando llegue. O dame agua de la que no bebe el ratón. Yo no te pego de agua tampoco. Bueno, a todas las personas que tienen ese tipo de bebedero en su casa y en las empresas, para que le busquen una solución a eso, porque ya sabemos, si hay ratón en su empresa, ya usted sabe lo que está pasando, de que los ratones son tan inteligentes, de que ellos suben el bebedero normal, a beberse su agua, como que ellos están en su casa y que ese botellón lo compraron ellos. Tiene que mandar un mensaje a salud. Oigan, el ratón es tan inteligente que cuando él no puede lograr. No, aquí hay que hacer un algo, porque aquí hay ratones en este país. Tanto los ratones estos que andan en la calle haciendo daño a estas ratas que andan en la calle. Cuando tú quieras filmar una película, no me hagas aquí. Los delincuentes. Y más esas ratas que están ahí. Hay que acabarlo con todo. Salud Pública que autorice a otras empresas que fumiguen a todos los insectos malignos que están por ahí metidos. No, eso hay que envenenarlo, porque fumigar es para, por ejemplo, a los insectos. Fancy, ¿tú crees que todavía queda un barrio con ratones? Pero claro. Oye, todos mis mamás andan unos pencos que ya yo no importe. Que salen del parque. De donde quiera hay ratones. Pero en el área que yo trabajo, suda. El día pasado, mi mamá, me conté casi a las 3 de la mañana, un bigañuelo dándome tormento, yo por sacarlo de la casa. ¿Qué hice? ¿A qué usted no me hace? Yo ya tengo sueño, no sé qué hacer. Y yo esperando que él salga con un palo para darle su biago. Así que cada vez que le tiraba algo, se me escapaba. ¿Qué hiciste? ¿Te lo admite? Él nos cogió cerca de una persiana. ¿Qué hice? Abrí la persiana. Y salió. Si no lo mato, va a tener que salir. Le tiré. Cuando lo vi por ahí cerca, le tiré y salió. Y cerré mi persiana. Lo que pasa es que a donde hay mucha cuaca, así miren, que botan mucho plato, se acumula mucha basura. Donde quiera hay ratones en este país. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Ese parque, miren. No, porque los ratones que más allá no son del parque, son criados de ahí mismo. Seguimos en el programa Más Que Dos después de la pausa con el contenido que continúa. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol. En la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol. Humo, pongo, pecao, frito y todo nuestro sabor. Que quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno vamos a ver ya yo voy a seguir trabajando carajo estos policías como que están medio flojos vamos a ver la bolsa tranquilo pero la bolsa la bolsa deja ver que es un baño un bolino la bolsa comandante la bolsa pero que bolsa esta sucia esperate te dije ya te dije que te aguanta me duele esta sucia pero que bolsa la bolsa mirela aquí comandante mirela ahí mire la bolsa mire la bolsa ay Dios mío trágalo trágalo ay Dios pero mira lo que me dejaron aquí ahora estoy yo asustado ahora estoy yo asustado adelante mayor de los santos señor mayor de los santos un momento como está usted sigue pilotando por allá ok usted como está estoy comandante tomo bien comando por aquí ok carlos carlos ya tiene tu payola ahí fíjate que hablaste comandante que podamos servirle con mucho respeto que usted se merece que usted se merece como comandante de este destacamento si señor si señor usted acaba de ser restituido el teniente mal asamble señor y todo esto usted tiene un negocio de esto aquí no señor no señor eso fue un preso que lo dejó ahí eso fue un preso que lo dejó ahí que lo agarramos pues nosotros estamos limpiando la policía eso dice yo que me iban a meter en problemas amigo pero oiga lo que yo voy a decir oiga oiga usted sabe que yo soy un hombre demasiado serio en la policía la policía necesita hombres como yo si necesita necesitaba porque usted está cancelado no señor y deshonrosamente no señor así que vaya a quitarle esa ropa quítese esa ropa no señor porque yo quiero esperar mi pensión pensión mi pensión señor comandante como está haciendo el trabajo comandante en la calle agarrando los delincuentes comandante como es agarrando los delincuentes comandante agarrando los delincuentes y haciendo el trabajo entonces estos estos medios policía que usted tiene aquí como usted va a agarrar con una gente así pero cabito porque usted no sabe que va por allá usted no va a hacer no 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 aquí está con el coronel hay que saludar con el coronel no comando tranquilo tranquilo todo va a salir bien ah porque está un fresco ¿no le hace saludos al jefe? hey jefe hey discúseme yo perdóneme mire como lo iba seguía diciendo dígame señor porque usted queda destituido de su puesto ay mi madre porque usted acaba de embarazar la hija del general oye eso pero coronel a mí hay que jumpearme ¿eh? no me acabo de embarazar hija del general si a mí hay que jumpearme yo no sé pero ella está embarazada déjame hablar con él déjame llamarlo déjame llamarlo antes no pese de mí porque yo puedo embarazar el teniente el teniente mala sangre si ay ay comandante está casi rota comandante a su orden mi general fue que yo dije ahorita se te va señor se te va mire aquí estoy con el teniente mala sangre ya yo le dije que deshonrosamente deje su puesto y vamos a nombrar un agente que sea valiente que aunque no tenga tamaño pero que tenga pulcritud tú me estás arrechando el palo a mí no comando no estoy haciendo mi trabajo estoy haciendo mi trabajo yo no ah pero que no es teniente mala sangre le llaman como el cabito tachuela ese fue quien embarazó la hija suya no no mira hay reclacación comando está bien está bien no se apure no se apure ya usted sabe lo que tiene que hacer usted queda en su puesto si señor y resuelva con este charlatán si señor mire entonces usted me quería hacer el palo no yo no yo hice mi trabajo comandante yo no tengo que ver con nada de eso a usted lo revisa la cosa bien mire vaya trancaseme usted mismo y tres meses yo era trancado comandante usted se va a correr cáigame atrás pero conmigo pero conmigo bueno ya estamos moviendo ese humor un tvt del humor donde con un libreto de este servidor francis domingue y ese gran elenco de comediante que en ese momento estaba en el programa tu revista con ingrid picho de policía el artista aquí de ladrón no eso el que él tenía era que él vendía tú sabes para no aumentar alimento fiera alimento fiera bueno entonces seguimos el programa más que dos porque eso nosotros es nuestra idea de que ustedes se entretengan cada viernes y lo que nos siguen en las redes también ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes como ustedes se imaginan el carro más raro del mundo o el carro más loco que puede existir en el mundo y lo acaban de hacer usted como se imagina que debe de ser el carro más raro del mundo diría yo a mi manera que eso tiene que ser un avión que vuele que vuele sale volando y pega en el mar exacto diría yo es como algún bote es barco es todo diría yo y pincho que uno se imaginaría el carro más raro del mundo más raro o el más loco el carro más loco bueno el más loco para mi fue un transforme el carro más loco es el transforme pero el carro más raro yo me lo imagino un leopardo un carro abierto vamos a ver esta imagen que es de el carro que ahora lanzó la onda un onda EG se llama estábamos buscando toda la traducción y toda la cosa en porque está en japonés y no pude traducirlo pero vamos a ver es decir busqué en Google y todo y me salía como error me daba como error no sé si era el internet me dijo que entonces vamos a ver este carro y después bajamos para comentar adelante Saulo ¿qué le pareció el carro que lanzó la onda? pero es de juego para correr en la calle es EG se llama claro para correr en la calle pero no se le ven ruedas no se le ve nada pero por eso es el carro más raro yo digo que uno tiene que ir como tú tienes que estar acostado en el suelo es trivón para atrás tú puedes pasarle a una patana por abajo y tú le pasas por abajo pero una pregunta y tú tienes que mirar para atrás ver qué va atrás de ti como tú lo hagas y tiene su retrovisor y todas sus cosas para mí que es acostado que usted tiene que entrar acostado y salir acostado y eso es una manera para dos pasajeros tengo mucho dinero pero eso es el carro mío el dinero tengo de más pero no ese se llama el carro loco el carro loco mira mira car se llama pero es el Honda EG se llama entonces ¿qué lo hace conducir? es automático no tiene todo pero no se ve nada es todo para mí que todo es eléctrico ya no vamos a buscar más información porque el lanzamiento fue esta semana y todo lo estaba buscando y todo estaba traducido en japonés y como le dije busqué en en bueno en Google en las imágenes que salieron todo estaba cuando traducí que copié toda la imagen me daba un error no sé si es que hay problema con el internet pero vamos a seguir investigando es el carro Honda EG se llama ¿y tú crees que porque tú tengas el carro te atreva metete abajo una patana? digo yo tú te puedes meter abajo una patana y no te vas a pasar nada patana que te van por encima de la patana tú te puedes meter por el medio de la patana y no te vas a pasar nada y si hay policía acostado ¿qué pasa? eso lo vuela así lo vuela digo yo o chocará o chocará si ahí vuela adelante pero me agatra lo que pasa es que esos carros están pensados y estructurados donde no hay calle mala en Japón me imagino que habrán sitios rurales pero eso no es para no andar en los barrios tú no vas a comprar un carro para andar en el barrio pues se te va a dañar eso es lo que está hablando el artista y yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir algo ese carro para el que tenga dinero y si nosotros compramos un carro de esos para los nietos porque ya nosotros hay metidos imagina que usted diga ese carro por la 27 y le caigan los malandros atrás y usted tiene que meter por una calle de hoyos está cogido el tipo está cogido no es escapatoria eso es exhibición eso bueno pero es para exhibición pero ellos que lo tienen para exhibirlo es para venderlo luego y cuesta mucho dinero y cuesta mucho dinero me imagino ese carro lo que dices tú ese va a venir casi ya tú sabes a más de 100 mil dólares bueno usted se compraría uno de esos oye la pintura de que usted va a visitar por ejemplo lo pasaban a perdidas y va a cortar un carro por la parte si tiene su puerta ponga los abuelos tiene su puerta tiene su puerta tiene su truco que se levantará y usted entra porque tú tienes que ir acostado prácticamente me había gustado ver la forma como lo que está adentro y si no hay nadie adentro parece un cepillo de guayahielo claro en aquel tiempo cuando se estaban los cepillos guayahielo no eso tiene mírenlo ahí esa parte negra en la capota por ahí es que usted entra para mí o habría que seguir investigando bueno yo quiero investigar de qué tamaño el que está ahí adentro yo voy a seguir investigando para la próxima semana es un cepillo de hielo cómo tú puedes entrar en ese carro dónde y cómo son los asientos y cuántas personas para mí son dos personas porque si tú tienes que ir tan acortado así tiene que ser para dos personas bueno yo te voy a decir una cosa yo no sé quién puede ir ahí para mí que eso es un automático eso es lujo ahí no hay chofer ahí no hay chofer ahí no hay nadie que vaya uno borracho y uno que se va al delante de ti cuando tú y la verdad tú subes lleva un camión y los pienses bueno Dios libre bueno esto es el programa seguimos con el programa después de la pausa nos vamos con esta estrella que estuvo en el programa que es la diosa adelante Saulo después de la pausa nos vamos con la diosa y seguimos con el programa más que dos dale pa' los rincones donde te espera un gran sol en la playa en la montaña belletas y tradición dale pa' los rincones donde te espera un gran sol humo pongo pecao frito y todo nuestro sabor que quisqueya es la más bella de orgullo voy a gritar aquí todos los tenemos salgamos a disfrutar hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama dale pa' los rincones hay que bella nuestra tierra dale pa' los rincones su sabor y su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón un placer un saludo una alegría estar en el programa más que dos en esta hermosa noche de fin de semana días de lluvia días de sol días de meditación y de reflexión hoy es el día internacional de el derecho de autor una bruja iba volando y de repente cayó al mar en vez de atender el vuelo atendiendo el celular el miedo es una manera de manipular a otro y otra bruja se estrelló contra una mata de coco por eso el derecho de autor tiene un gran valor porque alguien hizo un esfuerzo en crear frases en crear logos en crear diferentes terminologías el derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores los autores aquellos que hacen camino al andar y que tienen gran originalidad pero bien vale la pena preguntarse cuando se quitan los derechos del autor en que momento el autor ya no tiene derecho sobre su obra esto puede pasar si ocurre de la siguiente forma cuando se quitan los derechos de autor el plazo general de los derechos de autor se explican de la siguiente forma la vida del autor y 60 años después de su muerte es decir el plazo general de los derechos de expiación de la obra es la vida del autor y 60 años después de su muerte existen otros plazos para los derechos morales y para otras maneras de evaluar la propiedad de la obra todo esto quiere decir que el autor de una obra tiene su poder mientras tenga vida y 65 años después por eso cuando hablamos de los autores también hablamos de los herederos y familiares de los autores aquellos que tienen una ley una protección una autoría un contenido sin importar que venga de la web sin importar que sea una canción puede ser hasta un estribillo o una frase popular los derechos de autor existen mientras su creador esté vivo y 65 años después la obra del derecho de autor que fue más esperada para otros utilizarla fue la de Mickey Mouse el primer conejito perdón ratoncito que estuvo en los medios de comunicación y cuando llegó su momento la gente lo usó para letreros cafeterías lo utilizó para mucha publicidad por lo curioso que era este personaje por eso podríamos decir que adivinos y videntes lo pintan todo muy bello si saben cuál va a salir por qué no lo juegan ellos Mickey Mouse ese gran personaje recuerda que adivinar el futuro el negocio de un anciano voy a recibir dinero porque me pica la mano y recuerda que el tacaño ve en la tele una misa semanal y cuando llega la ofrenda él se cambia de canal soñando con restaurante y mucha gente contenta el tacaño se despierta para no pagar la cuenta las palabras se agrupan de acuerdo a las ideas y la idea se refleja a través de lo que se puede decir el contenido de la obra lo importante de una obra literaria es el contenido es decir lo que dice por eso durante mucho tiempo 100 años de soledad no estuvo disponible para hacer películas pero ahora ya viene la firma Netflix a presentarnos a 100 años de soledad como una serie muchos autores prefieren que su obra se quede en la literatura y muchos lectores dicen que la letra es mejor que la fílmica pero recordemos que el cine y la televisión dan imágenes pero no dan imaginación la imaginación nace de cuando leemos y convertimos en el escenario mental lo que se está leyendo en texto visualmente en una forma visual diferente por eso cuando hay muchas personas leen el mismo contenido pueden tener diferentes visiones de lo que han leído por eso nosotros hoy recordamos al derecho de autor porque hoy es el día internacional del derecho de autor como en esta semana felicitamos a tantos buenos amigos que fue el día nacional del locutor y hoy también es el día nacional de las secretarias que aunque ha bajado mucho la intención de festejar a una persona tan importante para la empresa muchas empresas y compañías siguen la tradición en este día por eso la ciudad está un poquito más animada y la gente se siente feliz y las secretarias se sienten recompensadas porque se le ha reconocido el valor que tiene hay un día para cada cosa hay un día para el pitcher hay un día para el catcher hay un día internacional bébete un vaso de leche hay un día para el gato el día de la almohada el día del karate el día de la pizza el día del pan con ensalada el día del pan con queso todos los días son importantes y hay un día para eso para recordar a cada momento lo importante que ha sido cada factor y cada instrumento el que me habla de los defectos de los demás con los demás habla los míos el que no está seguro de su memoria no debe hablar mentiras hasta no ver no creer dicen que es la clave más vale gota que dure que chorro que se acabe en casa de jabonero el que no cae resbala manejar silencio es más difícil que manejar la palabra tres podrían guardar un secreto si dos de ellos hubieran muerto yo soy el personaje cuento bastón me dedico a leer libros de cuentos para contárselo a la gente y ando siempre con mi bastón como símbolo llego a un lugar y los niños de mí se están acordando porque me vieron que un bastón yo estaba llevando normalmente mi literatura va en rima y tiene posibilidades de llevar contenido sobre todo especialmente de los refranes de la abuela que tenía abuelo y abuela esa virtud maravillosa de hablar poco y decir mucho hoy en este día tan hermoso de finales ya del mes de abril y la espera del próximo y esperanzador mes nosotros estamos con el interés de siempre edificar y hoy ha sido un día muy bonito para comentar ha sido una oportunidad muy buena porque más que dos es un programa que nos trae tanta alegría tanta simpatía y que además nos edifica cada día nosotros siempre más que dos estamos en la noche del viernes con la alegría de estar aquí en GDM canal 74 también es bueno recordarles que el conocimiento es un tesoro yo daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro así que con el entusiasmo y la alegría de vivir en una sociedad como esta donde hay acceso al conocimiento libertad de culto y libertad de expresión me gustaría recordarles este viernes que este derecho de autor es también la oportunidad para que puedas crear haz una canción escribe una poesía y haz diferente la noche de este día tin marín acerejé tingola timbal pacumpirin cumpacumpa bueno como decíamos el aplauso nos decíamos en el siguiente es decir en el pasado bloque que íbamos a ver a esta artista que pasó con nuestro programa amiga de pichos la diosa y amiga suya también buena muchacha buena muchacha entonces vamos a ver a la diosa y después seguimos con el programa más que dos yo sé que desde lejos me escuchas esta canción es para ti amor susurrarte te quiero susurrarte te adoro y descubrirte siempre que tú eres todo mi tesoro es que te quiero pa siempre tu mirada me pone a volar te toco me miras te siento locura mi chichi mi titi belpito mi nido mi chichi mi titi belpito mi nido quiero rozar tu boca junto a la mía quiero tocar tu lengua entre la mía y viajar en un mundo mágico llenarte de amor mi bebé y ya yo veo en tus ojos que tú me quieres comer me gusta como me mira como me toca me aloca mi cielo mi tesoro mi cucuyo de aleli tú sabes que yo haría lo que sea por ti I feel secure with you me siento segura contigo no hay otro que la pare no hay otro que me bregue no hay otro que me moje contigo siempre llueve mi chichi mi chichi mi titi mi titi belpito mi nido mi chichi mi titi belpito mi nido quiero rozar tu boca junto a la mía quiero tocar tu lengua entre la mía y viajar en un mundo mágico llenarte de amor mi bebé y ya yo veo en tus ojos que tú me quieres comer y ya yo veo en tus ojos que tú me quieres comer quiero rozar tu boca mi chichi mi chichurito bueno y estamos moviendo la diosa la diosa la mía de pichos bueno recordando que pueden suscribirse dale like te suscribe le da la campanita para cuando nosotros estemos en vivo o cuando se suba un video de nosotros de la plataforma más que dos Radio TV le estamos pidiendo a la gente que vengamos con una serie que la va a ser Francis Domínguez y necesitamos que le den a la campanita con ese dedito con ese dedito bueno antes de despedir el programa quiero que ustedes vean esta situación y después comentamos de un sargento o guardia vamos a ver con el sargento o guardia o el guardia que es sargento vamos a ver y después comentamos adelante se guardia eh se guardia que ropa tu tienes sargento sargento la guardia pero pregúntale su nombre pregúntale su nombre como es como tu te llamas Wilna Wilna en que central no hay nada eh Wilna central no hay nada ya y ya no te conseguiste esa ropa coirme yo trabajé en Villarruz y Villarruz me mandan a trabajar de constructora y ahí tengo no lo que yo estoy trabajando que se queden en la constructora ahí para cuidar la conducción si me tienen allá viviendo 24 horas allá en el 13 que ustedes vieron ahí expliquenme que tuviste el picho ahí del guardia del guardia que está ahí pero el guardia de donde pero es haitiano y el guardia el guardia bueno yo lo que vi es que le vi un diente ahí más grande que un pico no no pero no es por el diente es que el guardia que tu opinas de eso un haitiano guardia en nuestro país en nuestro país que está si no no relaje claro pero ese haitiano no se habla ni francés ni nada como que no no ni patua el español si no sabe muy bien no pero no se habla ni el idioma de él porque en todo lo que habló no mentó nada aparte de que es guardia aquí lo vi también como así como esposado esposado atrás lo vi como raro pon la imagen como que está preso como que está preso usted cree vamos a ver entonces vamos el guardia el el guardia 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 está cogido y entonces como que entonces que estás cobrando yo te voy a que se está cobrando en nuestro país yo lo voy a explicar ahora ustedes saben que aquí se habla que los haitianos que están en nuestro país pero los culpables de que los haitianos estén en nuestro país son un grupito de dominicanos que eso es un negocio que les genera dinero a ellos porque la mayoría de los primeros haitianos que llegaron a nuestro país los trajeron los dominicanos tanto los que los contrataban para la mano de obra para contar caña para contar caña todo eso bien entonces ahora se habla que Biden quiere que nosotros también alojemos como un refugio de los haitianos en nuestro país bueno más de lo que tenemos Francia bueno viene una comisión o vino esta semana una comisión de la ONU para hablar de ese tema cosa que nosotros tenemos que rechazar de que nuestro país sea un refugio pero más refugio de lo que tenemos aquí de los haitianos que usted va por la avenida Duarte y usted mira para todos los lados y todos los empleados que son la mayoría son haitianos y todos y viven por ahí casi en la Duarte y por donde quiera usted se mueve hay haitianos y entonces bueno yo venía ahora por la Duarte yo venía ahora y ahí donde están los chinos ya no hay dominicanos que trabajen porque a los chinos siempre se lo he comentado les conviene tener a los nacionales haitianos trabajando porque una a los tres meses tú sabes que los chinos dos meses y quince días a los dominicanos lo cancelan a los dos meses y quince días lo cancelan para no darle sus prestaciones que no duren mucho y que no tengan que pagarle sus prestaciones laborales pero que pasa al diario no es que estamos en contra de eso ok pero es la realidad que estamos hablando que pasa que los chinos que incluso cerraron unos cuantos negocios chinos ahora porque la demanda no paga un impuesto nada de eso son más de mil millones entonces que pasa que con los haitianos ellos pueden tener los miles miles de años por decir o trabajando años y años pero no tienen derecho a prestaciones laborales porque no son legal no están legal en el país no tienen derecho ahí a una a una secretaría de trabajo porque no tienen derecho a nada entonces por eso es que los chinos trabajan con los haitianos algunos son rabiosos vericosos pero si se ponen agro de verdad te lo buscan migración si entonces con eso le meten el cuco entonces que pasa con este haitiano que vemos aquí él trabaja para una constructora o un maestro constructor y él de noche lo visten de guardia y lo ponen a cuidar a sereniar a sereniar a la constructora la construcción que están haciendo la construcción que están haciendo lo visten de guardia y la gente le tiene más miedo porque está vestido de guardia y él está cuidando los bolos y todo eso de la construcción el cemento la varilla pero oye oye yo te voy a decir una cosa nosotros que estamos pero no es que le guardia fue que le buscaron esa ropa él es civil claro él no puede ser militar de nuestro país pero te voy a decir algo mira nosotros trabajamos en los medios hacemos policía cosas así sin insignia pero el vestido de guardia de noche la gente cree que es guardia de verdad para mí que el gesto de la construcción o el dueño de la construcción es un militar es un militar póngase esa ropa de noche yo diría yo diría que debe ser condenado ese que hizo eso a ese hombre bueno ya ahí por ejemplo en ese video que me enviaron en ese video que me enviaron se ve de que ya lo tienen preso está preso está expulsado porque tiene la mano ahora para mí que está preso y lo están interrogando ahí lo están interrogando porque él es haitiano no puede ser militar dominicano a menos que naciera aquí y tenga la nacionalidad pero él no tiene nacionalidad dominicana pero que él no se habla ni español no no sabe entonces lo agarraron preso ahí lo están interrogando y él dice que de noche lo ponen en una constructora donde él trabaja a sereniar y a cuidar los blocos y todo eso Francis pero si tú ahí le preguntas a él dónde venden un refresco o algo cómo él te va a decir si ahí no se entendió lo que él dice en la coimada en la coimada bueno este ha sido nuestro programa por el día de hoy más que dos radio tv y más que dos tv show por gdm canal 74 nos vemos la próxima semana en este programa más que dos recordándole que los martes estamos con aquí se dice todo y mire a ver que invitó ese hombre así y saludo a todos toquen la campanita